El IOS35 se ha decantado por las pérdidas este jueves, pero ha respetado los 10.000 puntos. El selectivo español ha caído un 0,5% y se ha situado en los 10.038 puntos esta sesión. Ha destacado la volatilidad en Grifols, que ha presentado hoy sus cuentas del primer trimestre de este año. Al final de la sesión, Grifols ha sido el valor más alcista y le han seguido la parte alta de la tabla Amadeus y Celnex. En cambio, las compañías que más han dejado esta sesión han sido Indra, Bankia y CaixaBank. En el mercado continuo cabe mencionar que Horizon Genomics se ha disparado cerca de un 20% después de que Roth Capital le haya otorgado un precio objetivo de 15 euros. La cotización de Horizon Genomics al cierre de la sesión ha sido de 2,82 euros. Por tanto, los analistas de Roth Capital le otorgan un gran potencial alcista. Por último, las principales bolsas europeas también se han decantado como el IBEX por el rojo al cierre de la sesión y también predominaba las pérdidas en los tres principales índices de Wall Street al cierre del mercado español. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.